Hola familia, si te has planteado alguna vez cuáles son los mejores ejercicios para bíceps, en este vídeo te mostraremos los 5 mejores ejercicios para conseguir unos bíceps de infarto. El primero de los 5 mejores ejercicios para bíceps es el Cool Predicador Sentado. Este ejercicio es fantástico para aislar bien el bíceps y conseguir una potente contracción del músculo brachial. Para hacerlo, sujeta la barra y recuesta con firmeza la parte superior de los brazos, la parte acolchada del predicador, con el pecho contra el mismo. Comienza a inhalar mientras bajas lentamente la barra hasta que tus brazos estén completamente extendidos. A medida que comiences a exhalar, concéntrate en apretar el bíceps y levantar el peso hacia atrás hasta alcanzar la posición inicial. En este punto es importante que apretes el bíceps y lo mantengas durante un par de segundos. Este ejercicio es eficaz porque se puede utilizar más peso que con el Cool Standard con mancuernas, y trabajará el músculo desde otro ángulo diferente. Sentado, tensa el torso para mantener la espalda recta. Agarra una mancuerna con cada mano, alineando los brazos con el torso y con las palmas apuntando hacia adentro. Mantén la parte superior del brazo pegada al cuerpo. Exhala mientras contraes el bíceps para elevar la mancuerna hacia adelante hasta que esté completamente contraído y llegues a la altura del hombro. Aprieta por un momento mientras contraes. Comienza a liberar lentamente la contracción, bajando las pesas hasta regresar a la posición inicial. Cuando usas una barra para hacer un Curve, las muñecas permanecen en la misma posición durante todo el movimiento. Con el Curve Alterno con mancuernas, podremos hacer un giro de muñeca que te asegurará un reclutamiento mayor de fibras musculares. Para hacer este ejercicio, sitúate de pie sujetando con firmeza las mancuernas a cada lado de la cadera, con los pulgares de tus manos mirando hacia adelante. Contrae el bíceps y eleva el peso mientras mantienes la parte superior de tu brazo pegada al cuerpo. Gira la muñeca mientras sube el peso. La muñeca debe quedar completamente en supinación, justo antes de que el ángulo formado entre el antebrazo y el bíceps llegue a 90 grados. Aguanta la contracción durante un segundo y vuelve a la posición inicial progresivamente. Siempre se ha creído que el Curve Centrado ayuda a formar el pico del bíceps. Por desgracia, esto no es así y la forma real de este músculo está determinada por la genética. Sin embargo, el Curve Concentrado es un ejercicio increíble para incidir de lleno en la cabeza larga del bíceps y aislarlo completamente. Con el codo clavado en la parte interna del muslo, extiende el brazo y sujeta firmemente a la mancuerna. Eleva el peso contrayendo el bíceps. Aguanta la contracción durante un segundo y vuelve a la posición inicial progresivamente. El Curve Con Barra está presente en la mayoría de las rutinas de bíceps y está considerado el mejor ejercicio para el aumento de la masa muscular. Aún así, en este ejercicio deberemos prestar una especial atención a la técnica, ya que nos costará más aislar el bíceps. Antes de empezar, asegúrate de mantener el pie en una posición estable y mantener el torso firme. Contrae el bíceps y eleva el peso mientras mantienes la parte superior de tu brazo pegada al cuerpo. Aguanta la contracción durante un segundo y vuelve a la posición inicial progresivamente. Mantener una fase excéntrica controlada y lenta en el movimiento es la clave. Tómate unos 2-3 segundos para bajar la barra manteniendo la tensión en tus bíceps. Si lo que buscas es conseguir unos bíceps más grandes, comienza incorporando estos 5 ejercicios a tu rutina de brazos. Pero recuerda, céntrate en la técnica. Es mejor realizarlo con un peso más ligero que abusar de la carga y tener una lesión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal de MyProtein España. Y si tienes alguna duda, pregúntanoslo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Alimenta tu ambición!